Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo más potis, sí, lo siento, pero es que últimamente, pues bueno, me ha pillado de golpe todo. Y bueno, os lo quería enseñar porque me hace ilusión, yo sé que a vosotras, pues, a alguna no le gustará, pero a otras os gusta este tema. Ya sabéis que en mi canal no es solo un canal de compras de comida y eso, es un poco variado, ya lo sabéis. Y bueno, pues ahora llevo una temporada, pues que bueno, he comprado varias cositas y como me van llegando poco a poco, pues me hace ilusión enseñaroslas, ¿vale? Pues bueno, este vídeo es para enseñaros unas cositas que he comprado en el grupo aquel de Facebook de compra-venta de potis, ¿vale? Y otro, os quería enseñar otro paquetito que me ha llegado, que es un regalo de una suscriptora. Que la verdad es que, bueno, ha sido, bueno, me ha enviado unas cositas preciosas, ¿vale? Pues nada, paso a enseñaros lo que he comprado. Y el que se quiera quedar, pues que se quede y el que no, pues bueno, pues lo siento, pero hoy ha tocado esto otra vez. Pues venga, empiezo, ¿vale? Pues bien, este paquetito, pues es el último que pedí, ya os digo, hace una semanita. Normalmente, como lo mandan por correos y tal, suelen tardar una semanita, ¿eh? Una semanita, diez días, depende de cuándo lo envíen, ¿vale? Y bueno, eran dos cositas que me hacía mucha ilusión. Ya me dejo algo. Es un sobrevile súper mono, ¿eh? Muy bien, me hacía mucha ilusión. Ya os dije que me había comprado unas paletitas de Slec. Me pedí la de oferta, las Shookstoppers, la Arabia Nights, que tenía muchas ganas de tenerla. Después en el último vídeo que os enseñé, aquella que me habían enviado del grupo de compra-venta, que era la Storm, todas de Slec, ¿eh? Y ahora me han llegado las dos últimas que he pedido, que son dos de las que también quería, y ahora me faltaría una, ¿vale? Que es la Garden of Eden, que esta sí que no la he encontrado en el grupo de compra-venta, de momento nadie se ha puesto en contacto conmigo. Volveré a poner otro anuncio. Y estas otras dos son las que también quería, ¿vale? Pues nada, os las paso a enseñar, sin más dilación, que son... Estoy muy contenta, ¿eh? Porque es que tenía muchas ganas de tener estas dos paletas también. Ya sé que me he comprado unas cuantas, pero quiero hacer una mini colección de estas paletas y ha sido el momento, o sea, ha venido todo de golpe. Entonces, pues bueno, me faltará ahora tener la Garden of Eden, que es la que me hace mucha ilusión también tener. Y ya creo que ya, de momento, de momento, son las que yo quería, ¿vale? Una de ellas es la Oso Special. Están nuevas, os lo tengo que decir, sin estrenar. Y me he ahorrado, en total, en la compra, bastante, ¿vale? Porque estas paletas se van a casi 10 euros comprándolas en las páginas estas de venta de maquillaje online. Y me ha salido por 2 euros menos cada una y están nuevas. Y los portes, ya os digo, no hay portes porque es por correos, entonces, ya os digo, me he ahorrado como 4 o 5 euros o más comprándolas así. Y realmente, ahora os la enseño, esta es la Oso Special. La cajita es que están sin estrenar. La verdad es que comprando así es genial y te ahorras una pasta. Es esta de aquí. Ya sabéis que llevan aquí las letritas y es la 658, ¿vale? La Oso Special. Esta, bueno, como ya os había comentado yo, ya había visto otros vídeos de otras chicas y las que recomendaban más, se ponen de acuerdo, son una serie de paletitas de Slec, las que valían más la pena y, bueno, son las que yo, con las que yo me he hecho. Bueno, me falta esta que os digo, pero bueno, todo saldrá. Vale, mirad, mirad la paletita. Viene nueva, tal cual, con los agresivos, perdónate. Mirad, los agresivos del cristal y mirad como viene la paleta. Viene sin swatchear ni siquiera swatcheada. Así lo veo, no sé si lo veis mejor así. Son unos tonos preciosísimos. Y, pues, os paso a describir. Pues hay, de tonos mates, hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete colores. Pues es el color este clarito. Después hay un, hay un, aquí, este de aquí es como un salmón muy clarito. Y este es un salmón más oscuro, pues para poder hacer un look. Después tenemos estos dos de aquí, que son con brilli brilli. Y este es más marronáceo y este es más rosado. ¿Vale? Este de aquí es como un color, aquí no se ve bien, ¿eh? Pero es así, mira, es como, no sé, entre crema y mostaza. Este de aquí es un marrón mate. Este es un marroncito con brilli brilli. Este de aquí es un marrón aún un poquito más oscuro mate, el negro. Y este es un marrón oscuro, pero con un poco de brilli brilli. Y este de aquí es un gris, ¿eh? Con brilli brilli. Y ya os digo que viene la pared, es que con el papelito de los nombres. ¿Veis? Es el Bow, Organza, Raybon, estoy leyendo toda la línea de arriba. Gift, Basket, es que estoy sola hoy. Nadie, estoy sola y esta es la mía. El Grits, el Celebrate y abajo pues la negra, empezando por la derecha. La verdad es que es una paleta preciosa. Yo la que me compré el otro día, la Storpe, me he hecho un look con ella. Y la verdad es que, no sé si se verá, es que yo y la cámara, la cámara y yo, no se ve muy bien porque no he puesto la luz. En tonos, ¿cómo os diría yo? Es que no la tengo aquí ahora. Pues en este, como un tono parecido a este, un poco más rosadito, con un marrón un poco más clarito que este, ¿vale? Es que hay algunas paletas que coinciden en algunos colores, pero no son exactamente, según yo, ¿eh? Vale, pues esta es la Oso Special, vienen 12 sombritas y un gramo cada una. 1,1 creo que era. Y nada, pues eso, un gramo, perdón. No, 1,1. Eso, pues, estoy fatal. ¿Será que estamos a viernes ya? Mira, pues nada, nueva, chicas. En el grupo, mis potis y yo, ¿vale? Después también hay otro grupo, con el que también he estudiado de alta, el Mercadillo Potinguero, que ahí también hay movimiento. Pero bueno, en el que yo anuncio más es en el de Susana, en el de mis potis y yo, ¿vale? Y después tengo la, que también me he pedido, la O Naturel. La O Naturel, que esto es un básico porque tiene colores muy neutros. Vamos a estar aquí y la vamos a sacar. Las cajitas las estoy guardando, ¿vale? Las paletas las estoy poniendo todas en el maletín aquel que os comenté, pero lo que son las cajitas las estoy guardando porque me hace ilusión para la colección, ¿vale? Bueno, la paleta es igual que la otra y también está nueva. Las he abierto cuando han llegado a casa porque en la oficina no he podido hacerlo. Hoy tenía mucha faena, estaba el jefe por ahí. Y nada, pues esta son colores todo neutros. Hay un color que... ¡Ay, mira! El cepillito. Yo no sé por qué mandan estos cepillitos, que a mí no me sirve. Mirad. Pues nada, os paso a cantar. Paso a cantar. Dorada. Esta es un color mostaza. Beige, muy clarito. Vainilla, diría yo. Este es un beige. Un topo, diría yo. Un crudo. Marrón brilli brilli. Este es como entre marrón y kaki. Es muy guapo. Marrón, un tono medio. Marrón con brilli brilli también. En otro tono... Este es más tirando a rojizo. Y este es más chocolate. Este es un marrón mate. Y el negro, que ya os he dicho. Aquí, de colores de sombras mate, hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno, la de color kaki es un entremedio. Diríamos ocho y medio. Y de brilli brilli... No, me pierdo tres. Eso. ¿Vale? Y esta es preciosa. Esta es... La tenía ganas de tenerla porque esta es un básico y ahora, en invierno, estos colores combinan súper bien. Con la ropa, con el estado de ánimo, con todo. Ay, que me dejó el cepillito. Voy a tener que coger y sacarlos todos. Y guardarlos todos juntos. Vale. Pues este es mi último pedido de... Mi último. De ahora. De momento no tengo nada más pedido. Pero bueno. Ya os he dicho que... Estoy interesada también en alguna lucha y eso. Pero bueno. Poco a poco. Y nada. Esta chica está vendedora. Que se ha portado genial. Súper bien. Súper rápida. Que le voy a poner un punto positivo. Y las otras... La otra... El primer paquete que me dio con las luchas es también una chica genial. Que es... Creo que me sigue. Y nada. Pues me ha mandado esta chica. Que me ha mandado esto. Que no es la misma. Me ha mandado esta... Dos muestritas de perfume. Creo que os mando el perfume las dos. Sí. La Givenchy. Esta. Givenchy o como se llame. La Absolute Irresistible. Y la... ¿De qué marcas esto? Leche. Loez, ¿no? Sí, Loez. Uy. Se lo pone aquí. Ah... You... You... Am I... Yo es que en colonias perfumes no estoy muy puesta últimamente. Bueno, ni últimamente ni nunca. ¿Vale? Pues nada. Genial. Las muestritas. Genial. Y ahora os voy a pasar a enseñar el regalo de una suscriptora que la verdad es que es un solete porque me envió unos mensajes y me dijo que le hacía ilusión enviarme una cosa que a mí me gusta mucho y ya podéis imaginar que es. Y nada, y me lo mandó, le dije, no hace falta mujer y se insistió y al final pues me lo ha mandado María José, guapísima. Muchísimas gracias. La verdad es que me mandó un par de cosas también para que mirase por internet y tal y se ha pasado cuatro pueblos porque me ha mandado, aparte de lo que me dijo que me mandaría, tres cosas más. Entonces os lo muestro ahora mismo, que es un iluminador, como sabéis que me encantan, es que me gusta un brillo más que todo el lápiz, de verdad. Pues de Revlon. Dice, mira, yo tengo varios y me haría ilusión enviarte este para que tú lo tengas porque te gusta mucho. Y la verdad es que es guapísimo, es un tono dorado, dorado, precioso. Es este de Revlon, está nuevo, como todo lo que me ha enviado. Es el Be Dazzling, era una edición limitada me dijo, Shimer Powder Glimmer. Y os paso a enseñar, es enorme, tiene de gramos, a ver si lo pone. No lo veo, pero es muy grande. Cree, creedme que es muy grande, mirad mi mano, mi mano grande, mirad toda la planta de la mano. O la palma, no, la planta es del pie, la palma de la mano. Pues nada, mirad, mirad que dorado. Esperad, te quito la mano, así. No me digáis que no es preciosísimo, vamos. Vamos, vamos, loca estoy yo con el iluminador. Y es un dorado precioso. Ahora sí que ya me puedo dar por, vamos, por, 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 por contenta, por, por todos los iluminadores, porque yo creo que ya más sería pecado. Precioso, es un tono dorado guapísimo, mirad. Muy chulo, muy chulo, me ha encantado. Me ha encantado María José, precioso, tenía razón. Y nada, pues yo me lo voy a poner muy a gusto y cada vez que me lo ponga me voy a acordar de ti, guapísima. ¿Eh, chicas? Mirad, chulísimo. Y después he alucinado, porque ella me comentó que me mandaría unas cosas fake. Yo no sabía que quería decir fake, yo soy un poco catetilla. Y digo yo, ¿eso será en inglés? Yo sé un poco de inglés, pero bueno, más o menos intuía. Y nada, pues me han mandado esto. Que yo alucinando cuando he visto el paquete. Me han mandado este pintaladís de MAC, de la Viva Blan de Rihanna. Mirad, la cajita está nuevo todo, ¿eh? Y, mirad. El pintaladís es muy chulo. Es súper chulo. Es un color granate, burdeos. Con aquello que os comenté como el de Kiko, ¿sabéis? Que es así como mate. Pon aquí MAC. Y, vas a enseñarlo porque es un color precioso. Mirad, es que... Mirad. Es un color marroncito. Ahora no he traído la luz hoy. ¡Cachi! Y os lo paso a enseñar aquí. A ver si se ve. Que es un color marroncito. ¡Ay! Que el otro día me regañó. Me regañó, me dijo mi amiga Cristina. No hagas eso con los lápices de labios. Dice que lo vas a romper. Pero como se me rompió aquel. Y digo, es verdad. Es que soy burra. Mirad. Qué color más bonito. Es como un tono labio. Precioso. Para ahora de invierno también. Bueno, yo para siempre. Menos los colores así muy potentes. El fucsia y aquel fucsia y aquel... Que tengo coral fuerte de... De BASIC. Todos los demás me los pongo yo todo el año, ¿eh? Este es preciosísimo. Chulísimo. Y pone que es el A87... A87 Honey Love. Mirad. Pues precioso. Precioso. Es súper chulo, ¿verdad? Es maravada. Y la cajita y todo. ¿Qué es? Mirad. Después me ha enviado otro quinta labios. De Rouge Coco. De Chanel. El color 06. También. Está nuevo. De verdad. Nuevo. Y mira. Espérate. Ahora. Hoy llevo un look. ¿Eh? Del más cañero ahí. Garrillero. Para ser viernes. Voy toda de negro. Esta camiseta. Es de entre camiseta y... Y camisa. Porque es de punto. De H&M. Mira. Va sin cuello. Y va aquí unos botoncitos. Y es súper práctica. Es como de... Bueno. No sé. No es algodón. Es mezcla con algo más. Ahora no recuerdo qué. Es manga tres cuartos. Y para este tiempo va genial. Y voy toda negra. Un pantalón como de... De pinzasito villero. Finito. Porque hace fresquillo. Pero hace calor a veces. Y mi chalequito. De tejano. Y mi collar. Que ya tenía ganas de ponérmelos. Que sabéis que me encantan. Y voy callera. Y eso. Pues nada. Que... Que os paso a enseñar. Mirad. El pintal a Dios. Es súper chulo. Mirad. Este. Y es el color 03. Egeri. No sé. Yo no soy francés. Perdóname por la pronunciación. Vale. Y... Os paso a enseñar. Es como un rosita. Muy claro. Yo lo saco ahora para enseñaroslo. Ahora lo cierro un poquito. Es un rosita muy claro. Y lo pongo a la del otro. Donde llevo los pelos. Ahí. Estoy contenta porque es viernes ya. Estaba ayer cansadísima. De verdad. Es como un rosita. Mirad. ¿Veis? Precioso. Y... Es una guapada. Me encanta. Me encanta. Estos me gustan para cuando me hago un look muy potente en los ojos. Pues me pongo el labio más apagadillo. ¿Vale? Porque si no... Que... La gente... ¿Dónde va esta? Y nada. Pues este es el Rouge Coco de Chanel. Vale. Y ya por último. Que la verdad es que se ha pasado. No hacía falta. Yo con esto ya era más feliz que una peli. Pero de verdad que te lo agradezco un montón. Y que me los voy a poner mucho. Me han enviado el colorete iluminador de fashionista El Barcelona. Yo ahora... Claro. Yo este me lo había comprado. Yo pobre. Yo creo que no... Que no había colgado aún el vídeo. Lo que sea. Pero bueno. Yo lo voy a gastar. Tú no te preocupes por eso. Que este es precioso también. Yo... Es que este... El mío no lo he estrenado aún. No he estrenado. Si no me lo he puesto, creo que me lo he puesto una vez. Este... Yo os dije que esto era un iluminador más que un bronceador. ¿Vale? Y la verdad es que es muy chulo. Os lo voy a enseñar. Es que no se ve. Es que no estamos preparadas. Mirad. Yo este... A veces es que me estoy planteando hasta ponérmelo encima de los polvos compactos. Para darme un poco de alegría. Y nada. Pues eso. Que es el Barcelona. Es desde aquí. Pues eso es lo que os quería enseñar. A ver. Espero poder subir algún vídeo de... De compritas. Lo único que... De compras de... Ya de normal. De casa y todo eso. Lo que pasa es que ya os digo. No estoy yendo yo a comprar. Hago una lista en general de lo más imprescindible. Lo único que es que me estoy quedando sin básicos. Me estoy quedando sin cosas. Me voy a quedar sin leche hidratante. Me voy a quedar sin nada. Entonces, pues bueno. Sí que tengo que ir yo algún día. Pero ahora de momento, por tema horarios, ya os he dicho. Yo a mí se me ha complicado un poco el horario. Yo a veces... Yo ahora voy ya por las tardes también. Algunos días. Tengo que comprar detrás. No hay con los horarios de mi marido. Que también ha cambiado horarios. Y bueno. Etcétera. Entonces, pues bueno. Tengo que mirar de ir yo. Pero bueno. A ver cuándo puedo ir al líder. Si os hago algún vídeo. Será de algo de... Que vaya yo a comprar suelto. ¿Vale? También os tengo que hacer un vídeo. No sé vosotras qué creéis. Me lo decís. Y yo me espero a vuestra opinión. De mi rutina. ¿Vale? Diaria. Porque alguna chica sí que me lo ha pedido. Porque dice. Ah, no sé cómo te lo montas. Y yo pensaba. Yo tampoco sé cómo lo hacerlo. Pero bueno. Estoy mirando el tiempo de... Estoy mirando de sacar tiempo para grabaros vídeos. Por ejemplo, ahora estoy sola. Me tengo que ir a coger a las niñas al cole. Pero ahora que estaba sola quería grabaros. Porque por la noche me gustaría grabar. Pero claro. Es que acabo reventada. Y entre que me pongo a hacer una cosa y otra. O me cojo y me ducho. Me... No sé qué. No sé cuántos. Y entonces, pues bueno. Ya llegan las 10 y estoy ya en coma profundo. Ya sabéis que me levanto súper pronto. Me levanto a las 6 de la mañana. Y nada. Pues eso. Intentaré hacerlo. ¿Vale? Pues nada. Cualquier cosita. Cualquier consulta o lo que sea. Me lo escribís abajo. Dedito hacia arriba si os ha gustado. Y nada. El que no esté suscrito que se suscriba. Y os mando un besito para todos y para todas. Y nada. Pues eso. Os espero en el próximo vídeo. Venga. Ahí. A ver si puedo haceros alguna recetita también. ¿Vale? Venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.